¿Y si entre todos formamos un equipo que sea un equipo ganador? Un equipo que tenga integridad, donde la delantera, la medular y la defensa y el portero realmente estén en comunicación y se complementen. ¿Y si todos formáramos una armada? Ahora la armada invencible, la armada de la vida. Y reconociéramos que tenemos una vanguardia, que tenemos una medular y también que tenemos un sistema de defensas. Y si pudiéramos reconocer que la suerte del equipo no depende del arquero, no depende de la defensa y el portero. Que la suerte del equipo depende de su comunicación, de su integridad, de su coordinación. A casi todos nos gusta el fútbol. A mí particularmente me encanta el fútbol. No un equipo bueno o el otro, sino el fútbol. La posibilidad de ver esa armonía del equipo cuando un equipo no tiene a fulano y perano la gran estrella, sino cuando se comporta como un cuerpo, cuando se integra. Esos son equipos de alta eficiencia, de alto rendimiento y además en los que se manifiesta la belleza y la armonía del juego. Bueno, y si todos nosotros entráramos en esa dinámica, íbamos a compararlo también con la de una armada, un ejército. Un ejército en que la vanguardia, el centro y la retaguardia estén integrados como un solo cuerpo. Pues bueno, ahora penetraron nuestra vanguardia y nuestra vanguardia somos nosotros mismos. Es nuestra comunicación en el plano social, nuestra vanguardia es nuestra responsabilidad, es nuestra solidaridad. Pero fueron penetrada la vanguardia hasta el cuerpo de nuestra armada y en este momento también sufre una congestión la retaguardia. Y podemos decir es la retaguardia, son las defensas, es el arquero, las defensas a nivel personal y a nivel social, las que van a determinar el rumbo de esta gran batalla por la vida, pues no solo las defensas. No podemos confiar en que son los sistemas de urgencias sobrecargados, en que son los trabajadores de la salud exhaustos, los que van a recibir la avalancha del otro equipo, digamos, del virus y de todo lo que representa. Es en este momento importante que nosotros defendamos a las defensas, que nosotros los rodeamos y los protejamos. Más allá de los aplausos, que está muy bien, más allá del romanticismo y las expresiones de solidaridad, está muy bien. Pero no basta con las expresiones porque vamos a permitir que nuestra retaguardia sea literalmente masacrada. Necesitamos equipar esa medular que representa la posibilidad del medio campo, un medio campo sólido que comunique la vanguardia y la retaguardia, que comunique la defensa y la avanzada, para que lo mejor de la ciencia, para que la epidemiología, para que la planificación inteligente, para que la inteligencia artificial pueda realmente generar la dirección en la que nosotros podemos apuntar para poder salir avantes en esta batalla por la vida. Eso significa, antes que nada, una cosa muy importante. Es que si nosotros mismos no tenemos responsabilidad, si nosotros mismos no tenemos solidaridad, si no tenemos disciplina social, si no somos obedientes en el sentido de que más que entrar en discusiones sin sentido y enseñar al culpable de los goles que ya nos han metido, que nos podamos organizar y saber que cada uno de nosotros es necesario, pero es necesario cuando sabemos responder por nosotros mismos, por nuestra inmunidad, por nuestra alimentación, por el ritmo de nuestra vida, por nuestro optimismo, por nuestra fe, por nuestra esperanza, por nuestra confianza, por la capacidad de generar esa resiliencia, esa adaptación elástica e inteligente a la crisis para que, dando lo mejor de nosotros, podamos formar este equipo de la naturaleza, este equipo de la humanidad. También es muy importante que no nos marginemos de la naturaleza. Nosotros somos parte de la naturaleza. Yo diría, la tierra toda nos necesita, porque es que los reinos de la naturaleza también están ascendiendo a través de la humanidad. La humanidad es indispensable en el proceso de evolución de la tierra y aunque en un momento dado hayamos perdido nuestra responsabilidad y nuestra sensibilidad, aunque en un momento dado nos hubiéramos desviado de nuestro propósito, este es el momento de rectificar la dirección. Este es el momento de sentirnos el alma grupal, el alma humana, el alma colectiva. Este es el momento en que las fuerzas que nos han conducido a la pérdida y a la muerte nos conduzcan al renacimiento. Qué bueno que en esta semana sagrada, que en esta semana de resurrección, nosotros podamos renacer aún de nuestras cenizas como el ave fénix y revelar en cada uno de nosotros ese misterio de la eternidad y de la continuidad de la vida.